El 100 del sureste, Onda Cero. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Confinamiento y en este miércoles santo, también salimos a la calle, pero en este caso les ofrecemos recopilaciones de un pueblo. Como no podemos salir a la calle, por lógica, miramos en la discoteca, en el sistema de edición, y extraemos opiniones de un pueblo, porque todo puede ir bien. Con Jesús de la Torre, sin Jesús de la Torre, claro, esto es así. Bueno, pues el día 12, porque esta grabación que van a escuchar ustedes es del día 12 de diciembre del 2019. Salíamos a la calle, micrófono en mano, cuando podíamos salir, besarnos, abrazarnos, tomar cerveza juntos, comer juntos, jugar al muso. Uy, jugar al muso, fíjole de alma. Ayer me dijo un amigo mío que lo de las partidas de mus, partidas de cartas en general, va a estar muy complicado cuando todo vuelva a su normalidad. Y le pregunté, ¿y eso por qué? Y me dijo, pues, porque a la hora de barajar la carta, a la hora de echar las cartas, la mano, uno siempre se toca con el dedito la lengua. No me diga usted, que cuando echa una partida al mus, por ejemplo, o a la brisca, o echa usted una partida a cualquier juego de Night Base, cuando le toca barajar las cartas y repartirlas, nace usted con el dedo, y da una, otra, otra y otra, una, otra, otra. Eso es el peligro, a no ser que juguemos con guantes a un metro de distancia. Bueno, todo esto se irá viendo poco a poco cuando vaya acabando lo de la crisis sanitaria, lo del COVID-19. Pues el 12 de diciembre, cuando podíamos salir todos del pasado año 2019, salíamos a la calle y preguntábamos a los ciudadanos lo siguiente. ¿Por qué cree usted que los alumnos españoles van dos cursos por detrás que los alumnos chinos, por ejemplo? Y esto es lo que ustedes contestaban. Opiniones de un pueblo. Ahí está. Escuche, escuche. Según últimos informes, los alumnos españoles están más de dos cursos académicos por detrás de China. ¿Qué te parece? Fatal. ¿Qué falla o cuál es el problema del sistema educativo español? Yo pienso que es que estamos todo el día trabajando y dedicamos poco tiempo a nuestros hijos. Yo en mi caso, es mi nieto el que tiene 14 años y bueno, pero con mis hijos, nietos que vive conmigo. Y sí que va un poquillo atrasado en los estudios. ¿Tú cambiarías algo en la manera de funcionar, en los institutos, en los colegios? Bueno, yo lo que cambiaría es que no sé si puede ser posible o no puede ser posible. Son muchas horas también de estudios. Vienen muy cansados y a lo mejor necesitarían un poquito más de espacio para tener más tiempo para ellos estudiar en casa. ¿No eres partidaria entonces de lo de, además de estar las 6-8 horas toda la mañana en clase, llevarse 5 horas de deberes para casa toda la tarde? Bueno, tanto como 5 horas no, porque yo pienso que la mayoría no los haría. Pero sí que por lo menos un par de horas menos de instituto, hablo de los institutos, los colegios, ya los chiquitines es distinto. Pero sí de los institutos, de que fueran a lo mejor esas dos horas que ellos estuvieran más relajados y que hicieran los deberes cuando ellos hayan descansado de tantas horas del instituto. En cuanto a la programación de los alumnos, ¿echas de menos algún tipo de asignatura que se les pueda impartir? No. ¿Están todos los ámbitos cubiertos? Sí. Ahora mismo en el instituto que va mi nieto, sí, está todo cubierto. ¿Y alguna que necesite un poco más de refuerzo de horas, que se le dediquen pocas horas y te gustaría algo por importante? Ya me han mandado una carta para ello, para meterles más refuerzo, pero que no es que vaya a ser después del instituto, sino entre horas de clase o horas de recreo. ¿Y cuál de ellas que necesita un poco más de tiempo? Esa dedicación extra. El apoyo de los profesores, es que no sé cómo se llama esa asignatura. Valores, me parece que son valores lo que se llama. Según últimos informes, los alumnos españoles están más de dos cursos académicos por detrás de los chinos. ¿Qué te parece? Pues no, no debería de ser así, pero con respecto a nivel de, vamos, en Europa, con respecto a los chinos, pues tiene que estar más avanzado. Pero sí, los chinos, bueno, muchas cosas, pues ya sabéis, nos llevan por delante y el futuro será, a nivel industrial, será la única potencia mundial, claro, más que los Estados Unidos. ¿Qué falla o cuál es el problema del sistema educativo español para que siempre estemos por debajo de la media, como en este caso dos cursos o más por detrás? Pues yo creo que somos los mismos profesores, ¿no?, de matemática y ciencia, como en el caso de esto de, parece como si no tuviéramos profesores cualificados para enseñanzas de salud, asignaturas por lo menos, ¿no? En cuanto a la programación de los alumnos, ¿echas de menos algún tipo de asignatura que se les imparta? Pues sí, yo hago mucho hincapié en la educación cívica, cuando me metes tantas asignaturas de religión, de la Sagrada, como se ha estudiado antiguamente, como me tocó a mí estudiar, la educación cívica tenía que ser una asignatura, más que incluso la religión, por ejemplo. ¿Alguna otra de la que te gustaría que se le dedicara o se le debería dedicar más horas de las que se le dedica a la semana? También de filosofía, también, que hubo un tiempo que me parece que la quitaron o la iban a quitar, no sé ahora actualmente si está impuesta, porque no estoy muy al día, pero bueno, filosofía también debe ser una asignatura importante, en el AGB por lo menos, en fin, por primeros cursos, incluso en el instituto y todo, claro. ¿Eres partidario del sistema de llevarse a casa cinco horas de deberes por la tarde, además de toda la mañana estando en clase allí atendiendo? No soy partidario de tantos deberes, porque los chavales hoy día, entre los deberes y los móviles, no hacen otra cosa, incluso no juegan en la calle, como es antiguamente, claro, por eso ya es más difícil hoy día, que jueguen en la calle. Están dedicados más a la table, los móviles, y con tantos deberes en casa, pues la verdad no tienen tiempo ni para hacer ejercicio físico, pues, natación o otra cosa. Estas son las opiniones de un pueblo con Jesús de la Torre, en la sección La Radio Pregunta y el Pueblo Responde, con Jesús y sin Jesús bendito, sin Jesús de la Torre. En la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com. Todo puede ir bien, ¿eh? Hoy es miércoles santo. ¿Recuerda usted qué es lo que hacía en Semana Santa, del año pasado? Uff, bueno, también puede pensar qué es lo que va a hacer en Semana Santa, del próximo año. La Radio Pregunta y el Pueblo Responde, Opiniones de un Pueblo. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91 666 2254. 91 666 2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.